Somba Leisa Ey, esta no se la esperaban Puro Clan Records Pa' que muevan la cabeza la verga Es Beto Sierra Con el DHA Con el DHA Tengo ganas de prender la fiesta De poner a mi gente contenta Vale verga yo pago la cuenta Ya se coronó la vuelta La plebada bailando se ambienta Las botellas no más tan que tienta Llegó el dealer trajo buena merca Ya se coronó la vuelta Conectado con puro pesado Bien mamado del brazo rayado Ando armado, implicado, soldado, malvado Viejano estilo mexicano Desde que era morro yo nunca le corro Fumándome un porro, cargo buenos forros De fiesta me miran Pa' de la y pa' arriba Muy loca es mi vida Me tiran toda su saliva Pero no le atina Los tengo en la mira Por si quieren guerra Los perros que cargo andan sin cadena Mejor por las buenas Para que se enreda Por todo mi rancho Ronda las panteras Que traigan botellas Loqueras y bellas Para este toron Para este toron Ando disfrutando mi vida De estrella en modo cabrón En modo cabrón Hacemos billetes Aquí no se juega Cuido el territorio A mi me vale verga Tengo ganas de prender la fiesta De poner a mi gente contenta Vale verga Yo pago la cuenta Ya se coronó la vuelta La plebada bailando se ambienta Las botellas no matan que tientan Llegó el dealer Trajo buena merca Ya se coronó la vuelta Allá por Guadalajara Conocí un cabrón Era un vato A toda madre Le decían el toron Nos llenamos unos churros Y sacó un rolón Ahí se armó la conexión De Sinaloa a Nuevo León Y pum Que se prende la fiesta Déjale marco unas morras A ver quién contesta También tengo un buen conecte Pa' lo que se ofrezca Hoy se prende y se alucina Hasta que no se amanezca Presta la yesca Y algo pa' la seca El hotel ya apesta Fuga pa' la yeca Le dimos pa'l antro En varias camionetas Las mochilas hasta el tronco De feria repleta Propongo Que saquen la coca La mol y los hongos Pa' hacer lo que paso Y me pongo hasta el chongo Ya saben que ando ready to rumble Igual que todo mi combo Tengo ganas de prender la fiesta De poner a mi gente contenta Vale verga yo pago la cuenta Ya se coronó la vuelta La plebada bailando se ambienta Las botellas no más tan que tienta Llegó el dealer Trajo buena merca Ya se coronó la vuelta Este party se prendió La vuelta se coronó Ahora se ando alucinando Morritas por todos lados Parece un fastidio